Música 5 de la mañana junto con mis compañeros de la guardería escuchamos un estruendo, así similar a un trueno El retroceso del glaciar Grey es un proceso que se ha visto constante y acelerado en el último tiempo y es muy probable que tenga que ver con el cambio climático Música Música